Ahora sí. Ok. Ok. Ya. Comenzamos otra vez. Bienvenidos a cada una y cada uno. Contarles que este es un espacio que fuimos construyendo desde el Colegio de Terapeutas y desde el Colegio de Fonoaudiólogos con la finalidad de poder... Y comenzamos la semana pasada con un seminario general, ¿cierto?, de teleprácticas y ahora la idea es poder ir revisando los distintos cursos de vida. Por ende, hoy día le damos inicio a los webinars de Infantos Juveniles, donde vamos a tener a Felipe R. Tamal, de Queensland, el cual nos va a presentar acerca de la importancia del trabajo colaborativo y del trabajo multidisciplinario. Después vendría nuestra querida Carolina Ramírez, que nos va a presentar el trabajo multidisciplinario, la experiencia que ellos tienen en CEDEP Maipú. Y después vendría Andrea Mira, la cual nos va a presentar acerca de la evaluación de desarrollo psicomotor a través de una telepráctica. Y cerramos con don Enrique Higieni, el cual nos va a mostrar acerca de los aprendizajes que ha significado este espacio de hacer telepráctica. Por ende, esperamos que cada uno hoy día logre resolver todas sus dudas en relación a la teleatención o a la atención en remota. Esperamos que sirva para seguir desarrollando prácticas basadas en evidencia para que efectivamente vayamos generando políticas públicas que mejoren la calidad de vida de nuestros pacientes y nuestras familias también. Y empecemos un poco a mirar más allá del abordaje tradicional que hacemos y empecemos a ver también un abordaje desde la evidencia, desde la práctica central en la evidencia. Por eso la idea es poder partir con Felipe. Y Felipe va a tener media hora para presentar. Y cuando le queden cinco minutos les vamos a avisar para que Felipe vaya cerrando también su idea. Y los presentadores que vienen después también. Les vamos a ir informando cuando les queden dos minutos para terminar sus presentaciones. Así que esperamos que sea una grata oportunidad de aprendizaje para todos. Y para las colegas que están en YouTube está disponible un formulario de Google para que hagan llegar sus dudas y preguntas. Los colegas que están acá en Zoom pueden hacer sus preguntas en el chat. Y va a estar Alberto con Macarena y la Fernanda Soto recibiendo todas sus preguntas y después ya van a llevarlas a los expositores. Adelante Felipe, tome el control nomás. Buenos días. Estoy esperando que aparezca mi video. Ahí estoy. Vamos a compartir la pantalla antes de comenzar. Para comenzar me gustaría agradecer la invitación desde el Colegio de Terapeutas Ocupacionales y desde el Colegio de Fonoaudiólogos a Leonardo y a Marcia por la generosa invitación a participar en esta serie de webinars que básicamente la idea es compartir un poco las experiencias, los conocimientos y hacernos reflexionar sobre lo que está ocurriendo hoy día en el mundo que es esta pandemia que nos hace pensar en nuevas formas de entregar servicios profesionales, de conectarnos con nuestros pacientes y básicamente es un poco eso. Hoy día nos vamos a centrar en el trabajo colaborativo, en el trabajo multidisciplinario y cómo la telepráctica efectivamente nos permite de mejor manera quizás abordar un abordaje en la niñez que permite integrar a la familia de mejor manera, integrar a otros profesionales dentro del equipo que están interviniendo con nuestros pacientes. Así que de todas maneras agradezco la invitación, voy a tratar de estar a tiempo, agradezco que varios amigos, colegas, alumnos y exalumnos también están participando de esta charla, ojalá no sea repetitivo con las charlas que ya he hecho antes, y cariños en especial al equipo de San Fernando, del PIE, del British School, que están también conectados hoy día. Entonces, para comenzar, yo soy Felipe, soy fonaudiólogo, y vamos a comenzar a hablar desde este trabajo multidisciplinario y colaborativo. Son tres temas principales los que vamos a conversar el día de hoy, una introducción general, es muy breve, muy rápida, los tipos de intervención e interacción en el formato de telepráctica y el trabajo colaborativo y multidisciplinario en este formato. Entonces, ya comenzamos con esta introducción poniendo énfasis en la fotografía. Si nos damos cuenta, este es un trabajo a través de telepráctica y teleconferencia, en que la profesional que está en el lado izquierdo de la pantalla tiene un bus de color amarillo y al otro lado por la pantalla está la familia. Este es un niño con una hipoacusia y si se dan cuenta, los materiales que están usando son los mismos. La familia y la terapeuta tienen los mismos juguetes, por lo tanto, ya nos empezamos a dar cuenta que parte del proceso de planificación, parte del proceso de la búsqueda de los recursos va mucho más allá de lo que yo tengo en mi poder, sino que también tengo que preocuparme que el papá, que la familia, cuente con los materiales adecuados para mi sesión. Entonces, si nos recordamos un poco lo que sucedió la semana pasada con la presentación de Jenny, que fue una introducción al modelo de telepráctica y generalidades en el modelo de rehabilitación, voy a tratar de construir desde lo que Jenny nos comentaba. Evidentemente, la semana pasada se conversó acerca de la terminología. Nos vamos a encontrar que en la literatura y en la clínica habitual vamos a hablar de telemedicina, de telesalud o de telehealth, que es la versión en inglés. Pero también encontramos conceptos como la telerehabilitación, la telepráctica, el telecuidado. Básicamente, lo que estamos tratando de enfatizar acá es la entrega de servicios profesionales especializados a distancia, de manera remota, con nuestros pacientes. Desde el concepto grandote de telemedicina emerge también el concepto de salud electrónica como e-health, que también se discutió la semana pasada, y de ahí deriva también el concepto de mobile health, que es la utilización de aplicaciones a través de teléfonos inteligentes. Se conversó también la semana pasada sobre los modelos de servicio que existen en el formato de la telepráctica, que tiene que ver con el modelo en persona, que ustedes ya lo conocen. Existe un modelo a través de telepráctica, telesalud, y existe un modelo híbrido que combina la modalidad en persona y la modalidad en línea. Y en función de las modalidades de la telepráctica o la telesalud, tenemos tres grandes modalidades, pero dos de ellas son fundamentales. Una es la modalidad sincrónica, que es la que estamos utilizando nosotros ahora. Es una modalidad en vivo, en que el clínico se conecta con el paciente, su familia, de modo directo, lo más parecido a una videoconferencia, las actividades y todo ocurre en tiempo real. Existe, por otro lado, la modalidad asincrónica, que tiene que ver con, tal como lo dice su nombre, no es en tiempo real, es lo que se conoce como el store and forward, que tiene que ver con almacenar la información que yo quiero compartir y luego transmitirla a mis pacientes o reenviarla a mis pacientes. Y esto pueden ser videos o audios grabados previamente, datos, pruebas, powerpoints, fotografías, comunicación por correo electrónico, ejercicios, etc. Y luego de lo que conversaba la semana pasada, yo quería destacar dos puntos importantes. Uno es el paso que para mí, Gusto, y lo que dice la literatura, es la planificación. Cuando nosotros estamos pensando en realizar servicios profesionales a distancia, tenemos que planificar muy bien, tenemos que planificar en adelantado, tenemos que preocuparnos de las características de nuestros pacientes, sus familias, cuáles son sus diagnósticos, sus características, sus formas de comunicarse, sus niveles de atención y de concentración. ¿Van a ser capaces de estar frente a una pantalla con los más pequeñitos? Es recomendable que estén frente a la pantalla o básicamente la intervención se hace más dirigida con la familia. ¿Qué actividades voy a hacer? Un poco de lo que hemos conversado anteriormente en otras charlas. Yo conozco a mis pacientes, yo conozco sus características y yo sé desde la especialización profesional qué tipo de actividades necesito trabajar con ellos. Luego tengo que pensar cómo adaptarlas al formato de telepráctica. Luego de eso que he pensado, tengo que probarlas, tengo que evaluar si es que estas actividades efectivamente alcanzan la misma calidad del servicio que yo estuviese entregando de manera presencial. Entonces la planificación es muy importante y tal como dice la última línea del planeo por anticipado, anticiparse, asegurarse que el paciente tenga los materiales necesarios y que yo tenga también algún plan de emergencia, plan A, B, C, D, E, que tenga el teléfono del paciente si es que efectivamente no resulta la videollamada. Y la última parte importante que aparece destacado ahí que me llamó mucho la atención y que afortunadamente Jenny lo enfatizó muy bien la semana pasada, estar preparado para desarrollar un coaching, un entrenamiento, una capacitación con los padres. Eso es fundamental. Y específicamente en el tipo de intervención que estamos conversando hoy día, el modelo de telepráctica en la niñez es fundamental. Tenemos que sacarnos de la cabeza que nosotros somos súper profesionales porque los súper papás son quienes van a nuestros pacientes con los niños, con los adolescentes. Por lo tanto ellos son súper papás y tienen que convertirse en súper terapeutas. Nosotros somos líderes, nosotros tenemos el conocimiento, pero ellos conocen al paciente, ellos conocen a su hijo, sus intereses, sus motivaciones, su temperamento, sus características. Por lo tanto tenemos que hacer un equipo de trabajo con ellos. Eso es lo más importante dentro del trabajo de telepráctica en la niñez. Perdón, esta charla de la semana pasada la pueden encontrar en la página web www.tobasadaenevidencia.com Está disponible la videograbación y si no me equivoco las diapositivas también. Así que pueden revisar una página de evidencia que fue lanzada ayer en terapia ocupacional. Entonces hoy día básicamente la idea es conversar brevemente sobre los tipos de interacción que existen en el formato de telepráctica y que nos van a llevar al trabajo multidisciplinario y al trabajo colaborativo. Si pensamos en los tipos de intervención que existen en el formato de telepráctica o en la modalidad telepráctica, existen dos tipos grandotes, que es la modalidad directa y la modalidad indirecta de trabajo. Ustedes como profesionales, como clínicos ya lo tienen muy claro, cuál es la intervención directa de trabajo con el niño, en este caso, y la modalidad indirecta es cuando utilizamos algún otro miembro de la familia, alguna otra persona, para interactuar y transmitir nuestros objetivos terapéuticos, nuestras sesiones. Por lo tanto, a continuación, vamos a revisar algunas de las modalidades que pueden existir o las dinámicas de interacción que existen en el formato o en la modalidad de telepráctica y efectivamente, sin importar las características del grupo familiar, porque las familias pueden ser diversas, tenemos que incluirlos dentro del proceso terapéutico. El primer ejemplo, y el más directo, si pensamos en la intervención temprana, efectivamente, es muy difícil realizar una intervención directa con un recién nacido, con un niño que tiene alguna característica particular, que tiene un diagnóstico temprano de síndrome de Down, que nació con alguna dificultad de comunicación, como puede ser la sordera. Es importante acá que nosotros nos focalicemos en que el profesional, a través, evidentemente, de internet, del computador, se conecta con la familia, entrega y lidera la sesión, pero considera las necesidades de cada familia, considera los intereses de cada familia y qué es lo que ellos quieren obtener y lograr como objetivos terapéuticos con su hijo o con su hija. Por lo tanto, es una planificación en conjunto, yo desde la expertiz profesional y la familia desde la expertiz del niño. Sin embargo, en esta misma dinámica tenemos que aprovechar y podría conectarse a algún otro profesional. Se puede integrar durante las llamadas para también observar en conjunto qué es lo que está ocurriendo, cómo está siendo este trabajo del profesional uno, del clínico uno, con el clínico dos, y por lo tanto, este otro profesional también puede participar de una sesión multidisciplinaria con la familia. Nosotros sabemos que muchos de nuestros pacientes necesitan una intervención multidisciplinaria, evidentemente interdisciplinaria y ojalá transdisciplinaria. Por lo tanto, la telepráctica efectivamente nos permite que otro profesional se una a nuestras videollamadas o a nuestras sesiones de telepráctica. Y por lo tanto, también existe esta interacción entre ambos profesionales que comparten puntos de vista, comparten ideas, comparten recomendaciones terapéuticas junto a la familia y se produce esta interacción entre todos ellos porque no es un proceso unidireccional clínico-familia como se realizaba anteriormente, es un proceso bidireccional de comunicación y colaboración entre las familias y nosotros los profesionales. Otra modalidad de interacción en la telepráctica es que el profesional solamente observa detalladamente la interacción que existe entre la mamá o el papá y los niños, cómo juegan un poco desde el juego, existe un cierto entrenamiento, un modelamiento de las estrategias terapéuticas de cómo la familia está interactuando con los niños y por lo tanto no hay una intervención directa. Esta observación puede basarse en las actividades realizadas en sesiones anteriores, pero también se puede basar en actividades que hemos planificado previamente con la familia mediante una llamada telefónica, mediante un correo electrónico, mediante una videollamada, nos ponemos de acuerdo, ensayamos, practicamos, planificamos en conjunto y cuando ya el papá o la mamá tienen claro qué actividades son las que vamos a realizar en la sesión, yo como profesional tomo el rol de observador, los veo interactuar y de manera indirecta les voy entregando coaching y modelamiento sobre cómo optimizar y mejorar la interacción para lograr los objetivos terapéuticos. Es importante resaltar que afortunadamente y si nos sacamos un poco de lado el tema coronavirus, si nos quedamos solamente con la modalidad de telepráctica en nuestras cabezas, también puede participar algún otro miembro de la familia, el papá que generalmente está trabajando sobre todo en la población infantil y muchas veces son las madres quienes toman el liderazgo en la intervención, el papá u otro miembro de la familia también puede conectarse en esta sesión e interactuar de alguna manera con la familia y con el profesional, por lo tanto es otro de los beneficios de la telepráctica. Si nos cambiamos un poco al modo directo de intervención directo, el profesional evidentemente también puede interactuar con un niño o niña cuando tenga las características necesarias de intervención. Muchas veces no vamos a poder hacer una sesión de 45 minutos, de 30 minutos ni de una hora, muchas veces van a ser sesiones que van a estar divididas varias veces a la semana de 5 o 10 minutos o la estructura de nuestra sesión también va a cambiar, voy a comenzar haciendo una charla con el papá, una actualización de cómo ha estado la semana y el rendimiento de cada uno de nuestros niños, luego realizamos una o dos actividades con el niño hasta que su atención se ha acabado y luego seguimos reforzando y haciendo entrenamiento de los padres. Eso también puede ocurrir en la modalidad telepráctica y es una modalidad de intervención un poco más directa. También podemos interactuar con el niño mientras a la vez el niño también interactúa con el padre, con su madre o con los cuidadores. Es importante destacar que durante la intervención de telepráctica más de algún tipo de interacción puede ser observada y más de algún tipo de intervención directa o indirecta también ocurre. Recordemos que en nuestra área de la rehabilitación necesitamos comunicarnos y esta comunicación es de manera bidireccional, es colaborativa entre los participantes y por lo tanto es ese el modelo ideal que nosotros tenemos que considerar. Y sin olvidarlo, la representación de allí de esta persona de apoyo es una figura que muchas veces en telepráctica nos sirve demasiado. Esta persona generalmente es un trabajador de la salud que está preparado, está capacitado para apoyar la intervención y si se dan cuenta está en el sitio con la familia. Puede ser un asistente de terapia, puede ser un cuidador que conoce también al niño y facilita, facilita la interacción a distancia desde el profesional de manera en persona, en vivo con los pacientes. Muchas veces los ayudan al posicionamiento frente a la cámara, a la utilización de los materiales terapéuticos, a la interpretación muchas veces de las evaluaciones y también de las actividades terapéuticas que nosotros estamos haciendo o las respuestas de los niños si es que algo no fue claro porque puede existir algún desfase de video, alguna interrupción del video, o alguna interrupción del audio. Entonces, considerando todas estas dinámicas de intervención e interacción, vamos a reflexionar ahora, y es la última sección, no quiero extenderme mucho, del trabajo colaborativo y multidisciplinario en telepráctica y cuál es su importancia. Porque aquí estamos interviniendo, recordémoslo, no estamos interviniendo diagnósticos, estamos interviniendo personas personas que viven en una familia o en un contexto y por lo tanto tenemos que colaborar entre nosotros. Por lo tanto, la importancia de la colaboración y la comunicación en telepráctica es muchas veces que le permite a los profesionales la entrega de una práctica centrada en el niño, centrado en la niña y en su familia, que es lo que se llama como el family center, que son los cuidados centrados en la familia, que consideran sus prioridades, que consideran sus intereses como ya lo hemos ido conversando un poco más anteriormente. ¿Cuál es la importancia de la colaboración y comunicación en la telepráctica? Las familias progresan, cumplen los objetivos terapéuticos a través de la ayuda y consejería remota de los especialistas. Necesitamos tener una comunicación abierta y efectiva entre las familias y los profesionales porque esto es fundamental para el éxito de la intervención. El indicador más importante del éxito terapéutico y no me voy a cansar en repetirlo, es tener una buena relación profesional, una buena relación terapéutica, una buena alianza terapéutica o report o engagement, la palabra que ustedes conozcan para referirse al vínculo terapéutico o al compromiso familiar existente entre el clínico, el profesional y la familia. Es el mayor predictor del éxito terapéutico y tenemos que fundamentalmente considerar los padres, son las piezas claves dentro del equipo de trabajo y si es que ellos son considerados, sienten que tienen un rol, sienten que tienen un trabajo específico, que lo entienden y que pueden comunicarse con nosotros, van a estar más motivados y eso, la única ganancia de tener papás comprometidos y papás motivados es el éxito terapéutico. Entonces, ¿cuáles son algunas de las implicancias de la telepráctica en el trabajo multidisciplinario? Las familias participan activamente en el proceso de intervención y se reportan por lo tanto mayores y mejores relaciones terapéuticas con los profesionales a través del trabajo colaborativo, la comunicación abierta y la inclusión de ellos como co-terapeutas, que es el siguiente punto. Los papás y las familias se convierten efectivamente en nuestros co-terapeutas y eso facilita la transferencia de la intervención o las actividades que nosotros hacemos de manera muy aislada y muy controlada durante la sesión a la vida cotidiana, lo que se llama la generalización también. Se logra involucrar a través de la colaboración multidisciplinaria en telepráctica a un equipo de trabajo variado, sin importar de la ubicación geográfica que es una de las mayores ganancias de la modalidad telepráctica. Muchas veces necesitamos la interconsulta de algún especialista que no está en nuestra zona a través de las multillamadas, multiconferencias en telepráctica podemos rápidamente acceder a ese especialista, contar con su punto de vista y tomar decisiones a partir de ese input, de esa información que nos entrega. El trabajo colaborativo también facilita la discusión. Tenemos más puntos de vista, tenemos más miradas profesionales. No nos basta con solo mi expertise profesional. Puede que yo sepa mucho, pero no es suficiente. Nunca va a ser suficiente para trabajar con todos nuestros pacientes y tratar de satisfacer todas sus necesidades terapéuticas. Por lo tanto, a través de la colaboración multidisciplinaria en la telepráctica facilitamos la discusión, facilitamos la planificación de nuestros programas terapéuticos de intervención con todos los participantes involucrados. El papá ya no tiene que viajar más para ver a un profesional y al otro y estar todo el día o toda la mañana recibiendo intervención. A través de telepráctica podemos optimizar incluso el tiempo y por lo tanto vamos a estar entregando servicios profesionales que son costo efectivos. Los papás tienen un rol mucho más definido en función de su participación en el programa de intervención y se entregan cuidados centrados en la familia que es fundamental en nuestra población de las niñas. Sin embargo, a pesar de todos estos beneficios, implicancias y cosas positivas que trae la telepráctica, todavía tenemos bastantes desafíos y esta es la última parte. Tenemos muchos desafíos que como profesionales, como gremios y como gobierno a nivel de políticas nacionales tenemos que ir superando. En nuestra población en específico, trabajar con niños y niñas con necesidades adicionales, discapacidades múltiples es un tremendo desafío. La literatura reporta que este tipo de pacientes que tienen más requerimientos son mucho más difíciles de enganchar en la modalidad de telepráctica. Por lo tanto, tenemos que tener mucho más cuidado, tenemos que ser mucho más pacientes, tenemos que planificar mucho mejor para trabajar con ellos y ser mucho más flexibles y creativos en cómo planificamos y hacemos que este tipo de niños interactúen con nosotros de manera directa si es que se puede. se ha reportado también que la edad de los niños es un factor importante porque la edad de los niños es fundamental para determinar sus niveles de atención y de interacción. Trabajar a través de telepráctica con niños muy pequeños se ha reportado que es difícil porque es un desafío grande que no sabemos todavía si es que no logramos comprometer a esos niños o interactuar mejor con ellos porque efectivamente son chicos o producto de su de su discapacidad de su de su condición o quizás por ambos factores todavía no lo tenemos claro hay que evaluar muchas veces si es que todos nuestros pacientes son candidatos ideales a la modalidad telepráctica o no por eso les digo saquémonos un poco de lado la pandemia y pensemos si es que nos queremos comprometer a realizar este tipo de modalidad intervención a través de telepráctica muchos pacientes no van a calzar no van a ser candidatos ideales para la modalidad telepráctica y tenemos que evaluarlo también y aceptarlo se ha reportado que muchas veces hay mayor cansancio mayor esfuerzo porque tenemos que mantener a los niños atentos y animados durante las sesiones por lo tanto para nosotros efectivamente es un mayor trabajo la falta de proximidad física la falta de confort hacia las familias es un tema importante a través de la telepráctica que es una oportunidad que nosotros nos perdemos pero tenemos que utilizar otro tipo de prácticas otro tipo de canales de comunicación para compensar de alguna manera esta falta de tacto esta falta de confort físico hay dificultades evidentemente a través de la telepráctica para identificar las pistas no verbales de comunicación muchas veces se pierden muchas veces son tan sutiles que no logramos identificarlas a través de la telepráctica y muchas veces es por eso que la presencia del papá de la mamá de un familiar presente o quizás de una persona de apoyo nos puede ir entregando ciertas oportunidades para percibir las reacciones no verbales la comunicación no verbal desde la interacción física y tenemos este soporte esta mayor información que nos entregan y nos comparten los padres requiere un esfuerzo extra involucrar a las familias a través de telepráctica conocernos a través de telepráctica cuando no ha existido una relación profesional antes cuando no nos hemos visto en persona es más difícil no estoy diciendo que no se pueda lograr es más difícil toma más tiempo toma más esfuerzo pero se puede hacer se puede lograr hay evidentemente un mayor trabajo en la preparación de materiales en el pilotaje de las actividades para efectivamente entregar cuidados servicios profesionales lo más parecidos a lo que yo tendría que entregar de manera presencial y con la misma calidad profesional tenemos muchos problemas de conectividad todavía en las zonas rurales en las zonas remotas pero también en zonas urbanas yo creo que hoy día con la pandemia nos hemos dado cuenta que muchas familias no tienen acceso a tecnología y los que tienen acceso a tecnología no es de buena calidad no es el internet más rápido y ligado a lo mismo como la alfabetización digital de la población muchas familias no conocen tanta tecnología no tienen las herramientas y por lo tanto tenemos que dedicar varias sesiones a prepararlos para utilizar la tecnología otra de las limitaciones es que existe una limitación sobre la falta de validación de pruebas estandarizadas para el formato de telepráctica no tenemos muchos recursos en español para realizar nuestra intervención profesional que hayan sido validados para el formato de telepráctica y eso es una de las grandes deudas que tenemos como clínicos y como investigadores evidentemente vamos a tener más dificultades de evaluación de algunas áreas de nuestro ejercicio profesional y tenemos que tratar de compensarlo pero también reconocer que muchas áreas van a ser muy difíciles sobre todo los aspectos más tactiles más proprioceptivos y tenemos que capacitar a los padres capacitar a una persona de apoyo que nos pueda reportar y que sea nuestros ojos que sean nuestros oídos y que sea también nuestras manos y como nosotros podemos obtener esa información y el punto último más no menos importante es que existe todavía una falta de legislación y regulación tanto gubernamental como la falta de alineamientos profesionales sobre cómo queremos que nuestros colegiados que nuestros representativos estén ejerciendo esta modalidad de telepráctica la asociación americana de fonaudiología la asociación australiana de fonaudiología y si no me equivoco también en el mundo de la terapia ocupacional han declarado ciertos lineamientos y ciertas características que debiesen cumplirse para realizar una calidad una intervención profesional a través de la telepráctica por lo tanto y para para concluir no nos olvidemos que a través de la modalidad telepráctica el paciente y su familia nos abren las puertas de su casa a través de nuestra cámara por lo tanto tenemos que aprovechar esta oportunidad para incluir a toda la familia hermanos tíos todos los abuelos todos los que vivan allá porque el niño está expuesto a ese ambiente frecuentemente aprovechemos esta oportunidad para mejorar nuestra intervención utilicemos también los recursos que la familia nos ofrece qué recursos la familia tiene disponible por eso es importante planificar y conocer los espacios de la casa quizás podemos movernos en la casa según las actividades que nosotros tenemos podemos mover el computador podemos mover una tablet podemos mover un celular el niño está cómodo está confortable en su ambiente es un ambiente seguro por lo tanto muchos mejores resultados sobre todo en el compromiso y como el niño participa de la sesión se pueden lograr debido que está en su ambiente familiar y no nos podemos olvidar de reconocer y respetar evidentemente los valores costumbres y creencias que tenga cada una de las familias eso es fundamental y tenemos que hacerlo por lo tanto necesitamos abrazar aceptar esta modalidad de telepráctica que ha venido para quedarse evidentemente hay muchas cosas que todavía tenemos que hacer desde el mundo en vivo desde el mundo presencial pero la telepráctica efectivamente es un tremendo complemento para nuestra intervención para el seguimiento de los pacientes para el seguimiento de la familia para mantenernos comunicados y para evidentemente lograr todos los objetivos terapéuticos que nosotros nos hemos planeado recordar siempre que el nivel de la calidad de la intervención tiene que ser equivalente a lo que yo estaría entregando de manera presencial si no no hagamos esa prestación recordemos que la telepráctica tal como lo hemos visto y muy probablemente todos se han dado cuenta es mucho más que sentarnos frente a un computador y hacer alguna actividad requiere mucho trabajo fuera de cámara requiere mucha preparación y mucha comunicación con nuestros pacientes y sus familias para los que se me olvidó mencionarlo antes ese código QR si abren sus teléfonos las cámaras de sus teléfonos pueden escanear ese código QR y están las referencias que usé en esta presentación y algunas más los que tienen iPhone solamente abrir la cámara y apuntar a este código debiese abrir automáticamente y descargar un archivo PDF que tiene las referencias como les digo de esta presentación gracias nuevamente por la invitación a todos colegio de fonaudiólogos colegio de terapeutas ocupacionales Leonardo y Marcia y bueno esos son mis datos eso es lo que tenía para compartir con ustedes desde la importancia del trabajo colaborativo el trabajo multidisciplinario en la modalidad de telepráctica muchas gracias Felipe gracias a ti por acudir al llamado y el desafío como tú lo planteas también es largo el desafío también como gremio acá es poder regular el poder entregar quizás en este caso indicaciones como colegio de terapeutas en Moïo sacando documentos por ejemplo tú nos planteaste el hecho de las brechas digitales y ya hay un par de colegas que escribió respecto a las brechas digitales que en Chile como tú planteas no es una no realidad por ende yo creo que el desafío va a estar bastante amplio para los terapeutas ocupacionales para los quinesiólogos para los fonodiólogos así que esperamos que el debate esté bastante bueno hoy día porque tú nos planteaste bastantes interrogantes así que lo más probable que los colegas ya están escribiendo en el chat de Google en el formulario de esta aplicación y ahí reforzar un poco lo que les plantea Alberto a los participantes que hay un chat de pregunta y respuesta para que no se pierdan sus preguntas dentro de toda la conversación Sí, de todas maneras feliz de seguir compartiendo y discutiendo un poco más en unos minutos después de las presentaciones de los colegas Maravilloso Felipe Felipe contarte igual que el desafío ahora es poder generar una guía clínica y ojalá una guía clínica que sea una propuesta en este caso para el ministerio porque efectivamente como tú nos planteas acá el desafío es amplio es que la telepráctica se quede como una práctica cotidiana y como plantea la evidencia que ojalá esta práctica cotidiana sea con la misma confiabilidad y validez que tiene la práctica presencial Gracias Sí, de todas maneras y como tú enfatizas tiene que ser algo a nivel nacional tiene que venir desde arriba que todo esté conectado que exista la opción para aquellas familias que no tienen acceso de ir al consultorio y que haya una sala de telerehabilitación que puedan reservar y que puedan utilizar para recibir los servicios profesionales o que a nivel municipal existen oportunidades son muchas cosas que pueden ocurrir para beneficiar evidentemente a la familia de nuestros pacientes así que voy a apagar mi cámara para darle continuidad a nuestro webinar Muchas gracias Felipe Vale Ahora le vamos a dar el paso a nuestra querida colega Carolina la cual nos va a exponer acerca de la experiencia de telesalud en población infantil juvenil en su lugar de trabajo en CEDMICU y nos va a presentar el modelo que han ido implementando y en este caso los resultados que han obtenido también en la implementación de esta técnica de atención remota Carol el control todo es tuyo adelante Perfecto Hola ¿Cómo están? Voy a abrir de inmediato mi presentación Bueno ya lo Bernardo me presentó yo soy Carolina Ramírez terapeuta ocupacional hace 8 años formo parte del equipo de CEDMICU y la idea es hoy día presentar la parte práctica ya Felipe expuso en lo teórico todo lo que debiese suceder respecto a lo que es la la teleintervención en población infantil juvenil y yo les voy a mostrar la experiencia de CEDMICU propiamente tal ya CEDMICU es un equipo que está funcionando más o menos hace 10 años yo llegué ya cuando ellos estaban empezando a trabajar somos un equipo multidisciplinario aquí les voy a presentar ¿No se ve tu PP? A ver déjame volver a compartir te arreglo de mi lado ¿Se cargó? No todavía Carolina Ok Carolina soy Jenny apaga deja de compartir esa presentación ciérrala termina compartir stop sharing y después vuelve a compartir y elige la que quieres tengo un problema con el full screen de mi pantalla pero lo estoy solucionando ahí sí ¿se dejó de compartir ahí? voy a abrirlo de nuevo entonces y se dejó de compartir perfecto ¿Me avisan si funciona bien ahora? todavía no aparece nada aún no aparece pero está cargando perfecto perfecto ahí sí ¿me confirman entonces para presentar? perfecto ¿ahí se amplió ya? sí se ve súper bien ok ya ok muchas gracias por la espera entonces entonces le contaba yo formo parto de un equipo multidisciplinario ya conformado por terapeutas ocupacionales fonoaudiólogos psicólogos educadores psiquiatra y quinesióloga que me olvidaba en la quine y nosotros partimos hace poquito con una experiencia poquito en realidad porque son recién ocho semanas desde lo que es la teleintervención propiamente tal como la estamos entendiendo ahora no obstante parece que somos uno de los equipos más antiguos desde que se inició la cuarentena claro hay muchos colegas que están planteando que no se ve el PPT colócale compartir nuevamente ok cuando coloques compartir colócale selecciona automáticamente powerpoint claro para que se proyecte powerpoint eso estoy haciendo eso hice ahí sí no por lo menos aún nada y ahora ya me apareció ya aparece la pantalla negra parece que se está cargando claro envíamela a mi correo y yo por mientras traerla abajo en caso que no te funcione ok me avisan de todas maneras ya mientras le comparto a Leo es que ahora saliste de la función de compartir pantalla pantalla negra ok no sé qué problema hay porque habíamos compartido antes había funcionado bien si si no lo que puedes hacer es dejar de compartir lo que hicimos de Nante y volver a compartir sí ahí debería que y ahora esperemos un poquito porque se ve la pantalla negra yo estoy viendo bien la presentación no sé si el resto lo ve no no se ve nada se ve todavía negra lo voy a enviar lo voy a enviar por mientras Leo para no tener problemas ok claro claro ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí lo pueden ver ya perfecto a lo mejor está más lenta si debe ser la conexión del internet que se demora en cargar pero ya se ve perfecto gracias a todos por esperar entonces partimos de nuevo lo ven en visión pequeña o la ven la pantalla ampliada no tienes que ampliarlo todavía no se todavía no se ve grande ya me avisan y partimos entonces muchas gracias a todos por esperar por la paciencia ahora sí claro dale nomás perfecto muchas gracias ya les cuento entonces yo vengo a presentarles entonces el tema sobre esta experiencia de telesalud que hemos iniciado con nuestro equipo de CDMaiPú desde marzo ya iniciamos apenas empezó el tema de la cuarentena como una forma de darle continuidad a los procesos terapéuticos ya voy a contarles un poquito primero qué pasaba antes de la cuarentena para contextualizar y se entienda qué es lo que estamos haciendo actualmente ya CDMaiPú bueno centro de estimulación desarrollo y terapias de rehabilitación antes de que fuera la cuarentena bueno y antes de que fuera la crisis social también lograba atender una población de alrededor de 600 500 a 600 usuarios semanales somos un equipo más bien grande como ven ustedes ahí nueve terapeutas ocupacionales ocho fonodiólogos tres educadoras una quinesióloga un psicólogo y tres psiquiatras y en algún momento podemos atender simultáneamente por el espacio la sala y los gimnasios hasta 10 a 12 personas por lo que es de lunes a sábado por ende logramos cubrir a toda esa población atendemos población infantil juvenil desde lactantes hasta la adolescencia y siempre incorporando a la familia y bueno ahí están los gimnasios porque en realidad no somos muy conocidos por trabajar mucho desde la integración sensorial no obstante no es eso principalmente lo que hacemos sino que en realidad estamos todo el equipo muy formado en distintas técnicas como de rehabilitación por ende tenemos todo el equipamiento para hacer eso ese es nuestro contexto eso es lo que estábamos haciendo hasta el 14 de marzo y todo eso después tenemos que extrapolar lo que pasa en la situación actual nuestro principal enfoque es sistémico trabajamos con niños y adolescentes por ende la familia tiene que ser el centro de toda esta intervención y ese es el esquema en donde trabajamos en función del entorno ocupacional nosotros hacemos una intervención muy de especialidad muy clínica ofrecemos eso desde la fidelidad terapéutica somos profesionales formados en distintas áreas con las certificaciones respectivas no obstante nosotros salimos a la comunidad y nos mantenemos en contacto con los colegios con los hogares con las redes para poder resolver realmente el motivo de consulta por el cual llegan nuestros usuarios ya entonces nuestro modelo de trabajo es multidisciplinario y desde el concepto familiar en ese esquema general que quiero rescatar que nosotros bueno la mayor parte de nuestros niños son niños complejos más del 70% de nuestros niños son niños con trastornos de espectro autista no obstante atendemos todo tipo de diagnóstico entonces son chicos que van generalmente con más de un especialista entonces cuando sucede eso uno de nosotros toma el rol de tutor del caso para poder mantener como contacto más fluido con las familias con las entidades comunitarias y principalmente con los colegios que son uno de los principales derivadores porque ahí es donde se enfrentan desde el tema de inclusión escolar a las principales problemáticas nuestros chicos no obstante a pesar de que ahora se venía el desafío de qué hacemos empezando a mirar hacia atrás y conversando con el equipo en realidad el concepto de telesalud como tal acciones de telesalud siempre las estuvimos usando eso como el uso masivo de las plataformas ya cuando algún gran porcentaje de población casi todo llegó un momento que teníamos celulares algunos con conexión permanente otros no etcétera ya con la aparición de whatsapp o al menos ya un plan de teléfono en donde habían minutos ilimitados que te permitían mantener contacto todas esas cosas ya se hacían desde los inicios de ese DEP y a partir de 2014 en adelante esto ya era parte del trabajo entonces la modalidad sincrónica siempre estuvo presente desde el punto de vista que tanto en las sesiones cuando uno está con el niño el adolescente graba saca fotos muchos de nuestros niños no pueden ir con sus padres por los horarios van no sé con la abuelita con la tía con la nana por ende desde ahí tenemos que mantener contacto con los cuidadores principales a través de esto asincrónico una llamada telefónica ahora se puede hacer mucho más fácil por un audio de whatsapp y de vuelta a ellos también lo mismo desde los colegios nosotros por la demanda que tenemos muchas veces nos es difícil trasladarnos físicamente a los colegios y cubrir las observaciones de todos nuestros usuarios entonces este sistema de la distancia de modo asincrónico nos ha facilitado desde siempre poder estar supervisando los avances que están sucediendo con nuestros chicos en sus contextos reales ya entonces algo que ahora que lo pensamos lo hemos estado usando desde siempre pero que sucedió a partir del 14 de marzo ya no podíamos ocupar por un tema de seguridad a propósito de la cuarentena nuestro lugar de trabajo entonces nosotros paramos el 14 cerramos porque teníamos que hacerlo por un tema de seguridad por salud pero esa misma semana nos pusimos a trabajar no nos podemos quedar de brazos cruzados además que la mitad de nosotros solo trabajamos en este centro es un centro particular no es una fundación nosotros trabajamos a servicios honorarios en ese lugar entonces prácticamente nuestra vida laboral está inmersa ahí y no podíamos quedarnos ahí por un lado por nosotros mismos pero principalmente por nuestros usuarios algunos que llevan muchos años y muchos niños que estaban recientemente evaluados con retrasos muy severos del desarrollo y no nos podíamos dejar votados en ese momento entonces rápidamente se organizó desde la coordinación poder hacer este tipo de intervención se contrata una cuenta en la plataforma Zoom tenemos tres canales y ahí nos organizamos como somos un equipo grande con el tema de los horarios podemos funcionar tres personas al mismo tiempo en un horario entonces nosotros ahí nos vamos coordinando vía Google Calendar para poder organizar los tiempos y no toparnos en la plataforma ¿ya? no obstante en los primeros días igual los papás algunos no tenían idea que esto existía muy poquitos eran receptivos a esta situación muchos papás se estaban quedando sin trabajo entonces aunque hubiese sido presencial no iban a volver porque no habían recursos económicos para pagar estas prestaciones no obstante nosotros no abandonamos a ninguno entonces nos mantuvimos en contacto con otros tipos de actividades remotas o sea llamadas telefónicas publicaciones vía Facebook e Instagram dándole distintas informaciones haciendo en vivo audios de WhatsApp de vuelta de alguna manera mantener en supervisión si se fijan abajo en el equipo de profesionales bajé algunos números respecto a los iniciales porque por distintos motivos algunos no se han podido sumar todavía pero la mayoría del equipo están entonces ahí está la forma en que nos organizamos en la semana 1 que fue la semana del 23 de marzo en adelante logramos hacer entre todo el equipo los que logramos iniciar 25 atenciones en total de esas 500 que teníamos a la semana y también implementamos lo que son los talleres online nosotros como centro también siempre hemos hecho docencia clínica y capacitaciones ya sea con apoyo de las universidades o nosotros como centro y aprovechamos todos esos recursos de nosotros con conocimientos en docencia porque la mitad de nosotros somos docentes clínicos en el centro y algunos docentes universitarios entonces empezamos a generar también esta idea de los talleres online algunos con costo para capacitar al público general y algunos de manera gratuita principalmente para mantener capacitados a nuestros padres sobre todo en temática de estimulación de desarrollo de juego y de autonomía y en la actualidad si se fijan en el calendario de esta semana tenemos alrededor de 125 atenciones y con la organización hemos ido logrando ya tener prácticamente un taller diario y con eso hemos ido facilitando mantener el trabajo con los usuarios no toda la población está ahí motivos muchos el principal tiene que ver como lo han referido en presentaciones anteriores con el tener el acceso el tiempo primero porque los papás también están teletrabajando y no siempre logran coincidir en sus horarios para tener un tiempo con el niño porque alguien tiene que estar ahí un adulto acompañando por otro lado factores económicos y el gran tema es la conexión hay muchos papás que no lo hacen porque tienen que pagar ellos una cuenta aparte un rato de datos para poder conectarse y no siempre lo tienen entonces ¿qué fuimos haciendo? como eran tan poquitos los usuarios que estaban ahí de alguna manera teníamos que acompañarlos además de estar conectados con ellos vía remota fuimos haciendo varias actividades de acompañamiento por ejemplo a propósito del coronavirus que ellos mismos se conectaran la actividad del arcoiris que se dio en todo el mundo de alguna manera todos estábamos conectados y participando y paralelamente en la medida que los papás se iban motivando fuimos viendo cómo hacer capacitaciones respecto de la plataforma que estábamos usando hay un gráfico que muestra como quienes recibieron o no capacitación los que no recibieron son familias que ya tenían conocimiento sobre la plataforma porque teletrabajan a través de ella y me pareció interesante rescatar acá porque en una apuesta de satisfacción que hicimos les preguntamos si se sentían confiados con la modalidad la mayoría dijo que sí pero si apareció una persona puntualmente que dijo que no que no le daba tanta confianza porque todavía adcriben más a las terapias presenciales que según la evidencia que hemos revisado que salen todos los documentos que hemos visto ya con el colegio con otras instituciones y nosotros mismos en sede pasa hay un grupo de personas que aún teniendo los recursos teniendo las tecnologías como para conectarse y el tiempo no adcriben porque todavía no comprenden este sistema de trabajo y no les da confianza respecto de los resultados que puedan tener en intervención a pesar de las evidencias y ahí fuimos de a poquito haciendo nuestras primeras sesiones de intervención coaching intervención directa con el niño actividades simples de práctica con los niños y con los papás respecto del uso de la plataforma continuidad objetivo de los niños que ya venían etcétera y todas las modalidades que ya se han referido en presentaciones anteriores las hemos ido implementando de acuerdo a la necesidad de cada usuario y en torno a eso nosotros también como equipo tenemos la responsabilidad de capacitarnos entonces el día 20 de abril cuando ya casi llevábamos un mes iniciando esta práctica hicimos formalmente nuestra primera capacitación en donde hicimos revisión de evidencia nos demoramos un poquito porque como estábamos haciendo esto de colto de buscar las evidencias esperamos que saliera eso para tener más evidencias para trabajar nosotros además de la revisión de todos los documentos nacionales y los internacionales que apoyaran un poco y las prácticas que estábamos haciendo poder mejorar eso y seguir avanzando en conjunto ya entonces ahí ocupamos de apoyo todas las evidencias de colto revistas que hablaban sobre cómo organizar las actividades de telesalud ahí nos leímos todos esos artículos y todo lo que tenía que ver con población infantil juvenil y ahí lo otro importante que ya cuando logramos organizarnos todas estas actividades que nosotros vamos armando presentaciones ideas videos etcétera las logramos organizar en una carpeta que tenemos en nuestro en nuestro drive en donde nosotros todos nos vamos compartiendo actividades también para poder generar más recursos de apoyo y donde una de las partes importantes es ir juntando toda la evidencia entonces en ese sentido en el trabajo de equipo lo que ha sido relevante desde el inicio y lo que nos ha permitido seguir dándonos ánimo y cumplir con las exigencias de lo que implica hacer teleterapia como decía Felipe es todo el preparar antes el ejecutar y el después de mantenerse en continuo seguimiento con la familia y ver que efectivamente los objetivos se van cumpliendo implican mucho de esto por un lado generosidad dentro del mismo equipo y dentro de todos nosotros como profesionales esto mismo de compartir las referencias las experiencias o sea tiene que ser este el ambiente y ojalá no sea solo por esto de la emergencia que siga de aquí adelante y de fidelidad terapéutica que Jennifer ya lo habló la semana pasada y ha sido un tema importante de discusión y ya no podemos actuar solo de la intuición a la hora de intervenir sino que tenemos que usar la evidencia y nuestra formación práctica y eso llevarlo a la intervención de este lugar en este caso ahí está el equipo de profesionales en nuestra primera capacitación y ese día nos planteamos estos primeros desafíos ya primero cómo íbamos a hacer la integración de los nuevos usuarios ya la integración paulatina porque en realidad teníamos que ver en qué realidad estaba cada uno y ahí tuvimos harto trabajo o cada uno de nosotros o los tutores en el caso de los niños que están con más de un profesional de mantenerse en contacto con las familias tantear la realidad con mucho tino con mucho tacto porque algunos papás claramente no se atrevan a decir que no tienen conexión o no se atreven a decir que no tienen dinero para pagar una intervención y desde ahí ya cuando lo hacen tampoco los abandonamos o sea si bien nosotros somos un centro particular y dependemos de esto para subsistir nosotros también como trabajadores esos niños de alguna manera igual mantienen un seguimiento y como les decíamos estos otros apoyos de estar siempre comunicados y generando estrategias de apoyo ya entonces en ese sentido aunque no se conecten directamente y semanalmente en las plataformas mantener los seguimientos de ellos y también acoger nuevos usuarios porque nos siguen llamando siguen pidiendo evaluaciones y apoyo y de alguna manera ver cómo lo hacemos también en la primera vez y desde ahí el concepto de evaluación hemos tenido algunas poquitas experiencias no lo voy a profundizar ahora y Andrea lo va a hablar un poquito después como experiencia también es algo que estamos explorando y revisando la evidencia para hacerlo nosotros somos un centro que hacemos también mucha evaluación clínica de especialidad como les dije tenemos muchos niños con autismo por ende no hemos ido especializando por ejemplo en tomar los testados ADIR etcétera que nos derivan muchos neurólogos y psiquiatras para ayudar en las certificaciones diagnósticas hay evidencia de aplicación de ADI antiguo y de A2 a través de Telesalud no obstante las pautas están actualizadas tenemos que verse de validez y no llegar y aplicarlas hacer una revisión respecto de eso pero está la opción y estamos viendo cómo poder llegar a hacer ese apoyo ¿ya? ¿y eran dos? Sí la autocapacitación permanente este mismo contacto con la participación de las asociaciones gremiales el autocuidado del equipo muy importante ya salud física y mental y por eso estamos constantemente en contacto apoyándonos y compartiéndonos material ¿ya? cada uno contribuye de sus propios saberes y no solo profesionales sino que también personales uno es más técnico el otro sabe más inglés etcétera otro tiene más contacto y desde ahí vamos contribuyendo para hacer este plan común ¿ya? y en ese sentido cada uno también reconoce sus limitaciones solicita apoyo y funcionamos con un todo y bueno aspectos éticos con los costos de las sesiones también son temas que estamos discutiendo actualmente para ver qué hacemos para poder seguir accediendo al tipo de población y un punto suspensivo que no lo voy a profundizar ahora le dije hacemos docencia universitaria y es algo que se está viendo también a nivel de las entidades a ver qué va a pasar con los futuros colegas respecto de la teleterapia ¿ya? entonces ahí hay una síntesis un poco de todas las actividades que hemos ido haciendo a través de plataformas apoyos etcétera y esa es la realidad actual de nosotros esos son los rangos de edades que estamos atendiendo por teleterapia la mayoría lleva un rango ya de cinco o ocho sesiones de apoyo las mayores prestaciones han sido desde terapia ocupacional y fonodiología ya no obstante está todo el equipo activo trabajando ya también hicimos una encuesta de satisfacción para ver el tipo de apoyo recibido si había actividad directa todas estas modalidades y la mayoría de las modalidades están aplicadas y también qué tipo de material se les entrega como recursos complementarios también los papás lo refieren que se está dando o sea ninguno no ha recibido apoyo de alguna manera se mantiene esto asincrónicamente y sincrónicamente como apoyos directos ya también hicimos encuestas de satisfacción sobre la calidad del material el apoyo de los profesionales y la mayoría nos da buenas observaciones ya y ahí les dejo para que revisen son como las observaciones cualitativas que no hacen los papás respecto del desempeño pero es lo mismo que dicen las evidencias al fin y al cabo que los papás una vez que atriven y se sienten acogidos hay un buen coach y se están ocupando bien las estrategias lo reconocen como una buena experiencia ahí nos tiran flores algunos con nombre y apellido se sienten satisfechos y algunos manifestaron sus temores sin embargo en la actualidad ha ido en aumento y ellos se sienten cómodos con la experiencia para finalizar voy a mostrar un video cortito espero que se pueda compartir son solo 30 segundos voy a salir de esta presentación porque si no se nos va a colapsar me avisan si se proyecta por favor antes de darle el inicio sí ¿pueden ver? ok ya le voy a dar entonces el inicio para que lo puedan ver es como el resumen al fin y al cabo de todo lo que ha sido nuestro trabajo de persona desconecte tus audífonos ya los desconecté super agua sí agua Gracias. Muchas gracias a todos por su atención, espero haber sido un aporte y quedo atenta a sus preguntas al final de la presentación. Muchas gracias Carolina, muchas gracias a ti por tu presentación y gracias por atreverte también a compartir en este caso los saberes de tu espacio, porque esa era un poco la idea de generar estos webinars, un poco poder compartir nuestro conocimiento, nuestra experiencia con otros, porque efectivamente no todos nos atrevemos a sistematizar, entonces yo creo que el llamado acá para los FONO, para los KINES, es empezar a sistematizar nuestras prácticas cotidianas, porque muchas veces lo hacemos como tú planteabas, con herramientas cotidianas, con Zoom, con Skype, con Facebook, que son cosas que todo el mundo las tiene disponibles, pero hay que darle una estructura, hay que darle una lógica a las sesiones, así que gracias Caro, y las dudas específicas, colegas, vayan dejándolas en preguntas y respuestas, porque ahí la Caro va a estar dispuesta a responder cada una de sus preguntas. Por supuesto, así que le damos el pasador a la Andreita y al final conversamos. Muchas gracias. Ahora con ustedes vamos a dejar que tome el control la señora Andrea Mira, candidata a doctora en Ciencias del Desarrollo de la Psicopatología, la cual nos va a presentar estrategias para evaluar el desarrollo psicomotor en infantes en un contexto de pandemia. Adelante Andrea. Muchas gracias, ¿se escucha bien? Sí. Perfecto, buenísimo. Primero lo de señora, me avejentaste al tiro, ¿va? Voy a poner mis reclamos después, frente a la situación. Bueno, contar que yo creo que este es un espacio muy rico, donde podemos empezar a trabajar todos, a construir sobre qué es la telesalud, cómo podemos empezar a trabajar como equipos multidisciplinarios, y yo lo que voy a compartir con ustedes son estrategias para evaluar el desarrollo psicomotor en infantes en el contexto de pandemia, viendo qué evidencias hay y a qué desafío nos vamos a ver enfrentados. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a hablar sobre la importancia de continuar monitoreando el desarrollo psicomotor. Vamos a ver algunas experiencias que hay en el área, y vamos a tratar de sacar algunas ideas en fresco para que ustedes puedan construir algunas herramientas para poder hacer evaluaciones del desarrollo psicomotor a distancia. Ahora, la idea es invitarlos también a entender que la tecnología ya es parte de nuestras vidas, y que de cierta manera la podemos ocupar a favor de esto, y podemos usar estas herramientas para trabajar con nuestros niños y niñas, y para poder hacer evaluaciones del desarrollo, siendo una herramienta que es conocida para nosotros y para las familias. Ahora, entremos a discutir sobre la importancia del monitoreo del desarrollo psicomotor. Resulta que es sabido que la salud mental de la mujer embarazada es muy importante para el desarrollo de ese infante, de ese bebé que está en desarrollo, ¿cierto? Y hay estudios que han demostrado que el COVID u otros eventos naturales o desastres que han ocurrido anteriormente, han provocado dificultades a nivel de salud mental. Entonces se ha visto una alta tasa de sintomatología, un aumento de la sintomatología ansiosa y depresiva en mujeres embarazadas, lo que ya se ha estudiado previamente y que tiene un impacto directo en el desarrollo y en el bienestar de los niños y niñas. Y esto no es solo a corto plazo, sino que es a largo plazo. También hay un impacto importante de esto en la salud mental de las madres. Ahora, puede ser otro cuidador también, pero la mayoría de los estudios ha enfocado a mirar qué está pasando con las mamás. Y este impacto en la salud mental, tenemos que sumarle que, aparte del miedo que puede producir una pandemia, está el estrés del trabajo, ya sea por las cargas del teletrabajo o porque perdiste tu trabajo por la pandemia. Sumado a las tareas del hogar y a los cuidados de los hijos e hijas, que además tienen todo este colegio online, que también suma otra carga de estrés. Y estudios han evidenciado que no solo se están produciendo problemas a nivel conductual y de bienestar emocional en las madres, sino que también en los niños. Y aquí hay distintos estudios que han salido ahora que están evidenciando eso. ¿Y qué pasa? Que no podemos mirar esto como un fenómeno aislado que ocurre solo en el niño. Tenemos que entender que, de cierta manera, esta pandemia va a afectar a todos en el hogar. Y esto se habla como de lo que es el efecto transaccional, que lo que pasa en los niños va a afectar a los padres, y lo que pasa en los padres va a afectar a los niños y niñas. Entonces tenemos que mirar todo esto con una mirada muy ecológica para poder entenderlo y abordarlo de la mejor manera. Entonces, como vemos en la imagen, lo que pase en la madre, por ejemplo, el estrés laboral, las tareas del hogar, va a afectar al bebé o al infante, y obviamente quizás este niño o niña va a estar más irritable, y eso va a afectar nuevamente a la mamá. Entonces estamos en este movimiento continuo, ¿cierto? Que todo va afectando a todo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa además? El Lancet sacó unas publicaciones muy interesantes que habla respecto a cómo esta pandemia va a tener efectos desproporcionados y muy importantes, especialmente en las familias más vulnerables. No podemos dejar así de mirar a los niños y su desarrollo, el bienestar socioemocional de los niños. Tenemos que estar muy atentos en este minuto. ¿Qué pasa además? El hacinamiento va a ser un factor muy complejo para el desarrollo de los niños, porque hay menos espacio, aumenta el estrés, los niños pueden explorar menos, tienen menos espacio para gatear, para jugar, para ir aprendiendo a través de su experiencia. Además, no van a poder asistir a los programas de estimulación en los que estaban o al colegio, y eso ya algunos autores han mostrado que va a tener un efecto importante en el desarrollo y en el bienestar socioemocional de los niños y niñas. Además, tenemos que, nos vamos a ver enfrentados a la discontinuidad o al cambio en la forma de atención de los programas de atención en infancia. Y esto va a tener un importante impacto. Yo creo que aquí es algo que tenemos que tomar conciencia de que esto va a marcar un problema en lo que es la detección e intervención temprana de los niños y niñas. Y eso es algo de lo que nos vamos a tener que hacer cargo. Entonces aquí también ver que los niños van a estar afectados por múltiples formas, incluso las interacciones sociales, las redes de apoyo van a estar más distantes, van a ver menos a su familia. En las interacciones puede haber mamás que estén muy temprosas al contagio y cuando salgan, están con la mascarilla y los niños al ver a sus cuidadores van a ver caras no expresivas, van a ver caras con mascarilla. Y eso también va sumando al impacto que van a tener. Yo aquí les quiero mostrar dentro de la evidencia un artículo muy interesante, que esto se hizo previo a la pandemia, desde el 2019, y lo que hicieron ellos fue tratar de replicar un test de evaluación, que es el test de Alberta, que es para medir desarrollo motor grueso, hacerlo en formato online a través de videos caseros. Y esto fue muy interesante porque ellos cuidaron mucho de mantener las fidelidades de test y que fueran muy válidos, o sea, lo que querían probar era eso, pero además lo que les interesó a ellos era ver qué opinaban los papás de esto, si era difícil, si era fácil, si era muy costoso hacer este tipo de evaluación. ¿Qué pasó? Nosotros que los padres encontraron que era muy fácil grabar porque era algo muy natural para ellos. Ya estaban acostumbrados a grabar a sus hijos, sabían manejar el teléfono, pero se encontraron algunas dificultades, como, por ejemplo, les costaba encontrar el momento perfecto. Y todos sabemos como papás que cuando grabamos a nuestro hijo siempre buscamos como la imagen perfecta. No necesariamente los que nos interesan a nosotros, como profesionales que trabajamos en esta área, pero para ellos sí era un problema. Lo otro es que algunos teléfonos de los padres tenían poca memoria, porque tenían fotos, otros archivos, entonces también es una limitación que tenemos que estar atentos. Lo otro que los padres vieron como algo muy positivo fue que estaban recibiendo feedback de los profesionales. Lo que hacían ellos era, de cierta manera, tener un... Lo que hacían era poder, de cierta manera, como los profesionales evaluaban, y una semana después tomaban contacto con las familias. Y si las familias requerían más apoyo, les volvían a dar más apoyo. ¿Y qué pasó, además? Que el que los padres fueran activos en la grabación de los videos favoreció lo que es el parental awareness, que de cierta manera es que los padres lograban estar más conscientes del desarrollo de sus hijos e hijas. Que eso es muy importante. Entonces, si nosotros miramos algunos de los puntos relevantes de este estudio, es que la participación activa de los padres lleva a una mejor comprensión del desarrollo de sus hijos e hijas. Y eso es un punto muy importante. Es un valor que esto adquirió. Y, además, se habla de que esto pudiese trasladarse a las poblaciones de mayor riesgo, de mayor riesgo en rezago del desarrollo, retraso del desarrollo psicomotor, y que podría hacer que los padres se transformen como en expertos de su hijo. Que los conozcan muy bien. Que sea como el que mejor los conoce. Entonces, cuando reciban la retroalimentación del terapeuta, ellos ya estén conscientes porque ya lo vieron. Y aquí, este es como el protocolo que ellos diseñaron, que es un protocolo muy claro, muy fácil de entender. Y yo creo que la idea que ellos muestran esto, y que yo les estoy mostrando en este minuto, es para que vean cómo ustedes pueden adaptar este tipo de protocolo a sus propias realidades. A los test que ustedes ocupan. Y si no quieren usar un test, de repente puede ser un screening para poder ver cómo están los niños y niñas con los que ustedes trabajan. Y aquí vienen características bastante simples. Primero describen ciertas características generales que tienen que tener el video, el ambiente, la duración del video, cómo posicionar tu teléfono para grabar a tu hijo o hija. Otro elemento importante es que, si ustedes pueden ver acá, para que los padres puedan comprender mejor, porque el padre es el que tiene que posicionar al niño, facilitar ciertas acciones en el niño, es que vienen imágenes. Entonces, yo le doy una descripción de la posición, ciertos elementos que tienen que poner, por ejemplo, ponga a su hijo en supino sin juguete, después póngalo con juguete. ¿Ya? Y pongo la imagen. Entonces, de cierta manera, voy enriqueciendo la información y simplifico para que el padre o la madre pueda entender bien cómo hacerlo y qué es lo que necesitamos. ¿Ok? Acá viene otra imagen que es más o menos de lo mismo. ¿Ya? Pero ahora, les voy a mostrar otra experiencia muy interesante, que de esta manera mezcla lo que es la evaluación a través de como de la salud, a través de video, pero también la aplicación o la implementación de un programa. Es un programa de parentalidad que busca, de cierta manera, favorecer el desarrollo de los niños y niñas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Era para favorecer, de cierta manera, el acceso a padres que de repente no tenían tiempo o que vivían en ciudades más remotas. Y lo que pensaron ellos es como, bueno, los papás manejan internet, manejan los teléfonos, ocupemos esa herramienta. Entonces, veamos cómo podemos trasladar el programa con la mayor fidelidad posible, que era el programa de Parents as Teachers de la USC, cómo lo podemos trasladar de esta manera y hacer que lo podamos aplicar online al 100%. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Que los padres desarrollaran más conocimiento sobre el desarrollo de sus hijos e hijas, desarrollar estrategias parentales, detección temprana de alteración en el desarrollo. Y lo más interesante era que el programa estaba como, se adaptaba a la realidad cultural de cada... No puedo por tiempo ahondar mucho en este artículo, pero quien lo quiera yo se lo puedo compartir, podemos generar espacio para conversar sobre esto, pero quiero mostrar que este programa se desarrolla con tres ejes importantes que tienen que ver con la interacción entre los cuidadores y el niño o niña, que es un parenting centrado en el... como en el desarrollo, y también que se potencia el bienestar familiar. Entonces, trabajando en estos tres ejes, ¿qué hacen ellos? Organizan las intervenciones con visitas virtuales una vez a la semana, ojalá, si no, por lo menos dos veces a la semana. Reunión mensuales con otras familias para generar espacios de contención, espacios donde pueden compartir su experiencia. Además, se conecta con la red comunal, se les cuenta qué servicios hay, si bien ahora en este contexto de pandemia eso está un poco más como restringido, pero se puede pensar como en el futuro, como una intervención interesante de hacer. Y lo otro, que es un potencial muy potente de esta intervención, es que tiene un screening de salud y también de desarrollo. Entonces, una vez que el padre entra en este programa, se hace un screening de desarrollo y se generan los apoyos necesarios según sea la necesidad del niño o niño de la familia. Se les entrega un tablet o un dispositivo a los padres y con planes de datos, pero solo para aquellos casos que lo necesiten. Y la idea es que este plan solo se ocupe para, tiene ciertas limitaciones, se le generaron restricciones al tablet y al plan para que solo se use para el programa. Pero algo muy interesante de esto y que yo creo que tenemos que hacernos parte de eso, es que generan espacios de capacitación y de supervisión. Yo creo que eso lo tenemos que hacer a nosotros también de generar espacios de supervisión, pero no es así como como para corregir, sino que para compartir experiencias, saber qué te funcionó a ti, qué me funcionó a mí, mira con esta familia, funciona esto, sabes que este dispositivo funciona mejor. Yo creo que eso es un espacio que tenemos que hacer. Y ahora pasamos a lo que es nuestra realidad y ¿qué nos pasó a nosotros? Estábamos en plena investigación y llegó la pandemia a visitarnos y tuvimos que reinventarnos para poder acompañar a las familias que estaban participando y para poder seguir con el proyecto. Entonces, de cierta manera, nosotros queríamos ver cómo la sensibilidad materna, esta capacidad de ser sensible a las claves de los niños, poder responder también a una atingente, podría moderar, ¿cierto?, todo el riesgo neurobiológico que implica la prematuridad, ¿cierto?, y ciertas características propias de la prematuridad que pueden impactar negativamente en el desarrollo. Entonces, queríamos ver si el cuidador era capaz de hacer como un buffer de eso. pero COVID llegó a visitarnos justo en la etapa 3 y 4 cuando teníamos que hacer la evaluación de los 6 y 12 meses. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Tomando las experiencias anteriores, dijimos, ok, adaptemos y adaptamos el protocolo siguiendo un modelo muy similar al primer artículo que les muestre. ¿Y qué hicimos? Desarrollamos un protocolo sencillo para realizar videos con instrucciones sencillas y requerimientos tecnológicos muy básicos. ¿Qué hicimos nosotros? Mandamos esto al comité, lo revisó, lo aprobaron y tratamos de hacer una adaptación tratando de mantener lo mismo que queríamos evaluar pero en formato online. A los 6 meses nosotros queríamos hacer una evaluación más diádica, queríamos ver cómo era la interacción entre ambos y si la madre lograba facilitar o no el desarrollo de su hijo o hija y de esta manera queríamos ver cómo estaba eso. Hicimos una grabación en el juego, hicimos una grabación durante la comida y ahí iba, aquí solo le muestro una hoja del protocolo pero son 3 hojas muy sencillas y que van todas con imágenes para complementar la información. Además, bueno, se contacta a la familia, se le cuenta el protocolo, se revisan dudas, o sea, nos damos el tiempo para eso. Entonces, ¿cómo ha sido la recepción de los padres? Hubo una recepción muy positiva parte de las mamadas de los padres y han señalado que ha sido fácil grabar y le propusimos hacer trípodes caseros con cajitas de huevo que aún mostró una imagen después y con rollos de confort que funcionó muy bien para sostener el teléfono mientras ellos estaban con sus bebés. Pero además, tuvimos una sorpresa, digamos, que no lo habíamos pensado pero nos sucedió que las mamás empezaron a reportar que esta experiencia había sido positiva porque lo vieron como un acompañamiento dentro del desarrollo de sus hijos porque no las podían llevar a control. Entonces, esto pasó a ser un espacio donde ellas podían resolver ciertas dudas que tenían de sus bebés y además podían monitorizar un poco, o sea, monitorear el desarrollo de ellos que se sentían un poco perdidas y un poco angustiadas por la situación. Ahora, siempre nos vemos enfrentados a ciertas limitaciones y dificultades, nada está exento de eso. ¿Y qué pasó? Que la mamá, igual que en la investigación inicial que les mostré, decían que a veces les costaba encontrar como ese minuto perfecto, así como cuando la guagua mostrara su mejor desplante. Pero nosotros reforzábamos la idea que no nos importaba, solo lo que buscábamos nosotros es que tuviera una alerta tranquila, que no estuviera con sueño, que no estuviera con hambre. Básicamente eran eso y que si el niño se mostraba incómodo la grabación se suspendía, pero no porque el video fuera a salir mal, sino que simplemente para no incomodar al niño y a la familia. Otra limitación que tuvimos fue que algunas mamás no lo querían hacer con videollamadas porque preferían ellas como regular el video, tenía poca memoria, y por los planes de datos, aunque nos pasó menos de lo que esperábamos. Y otra precaución que yo les sugiero que cuando nosotros grabamos, nosotros ocupamos nuestro teléfono para hacer videollamadas y a veces nos pasa que llegan muchos mensajes al teléfono de Google. Entonces yo les sugiero que cuando ustedes estén grabando o estén haciendo una videollamada para una intervención, es que saquen todas las notificaciones de su teléfono y ensayen y ensayen muchas veces. Nosotros ensayamos millones de veces y probamos que no sonara algo, que no molestara, que no se cortara, incluso tienen que probar cuánto va a pesar el video final porque ustedes los tienen que almacenar, se tienen que probar todos esos detalles. Otras sugerencias que nosotros fuimos aprendiendo en el camino era que hay que tener mucho cuidado con el resguardo de la privacidad. Tienen que saber bien cómo guardar esos videos. Si van a poner un código y además en qué plataforma lo van a guardar. También si van a hacer una intervención quizás no tengan que grabar, simplemente hacen la videollamada y con eso trabajan. Pero si van a evaluar desarrollo de psicomotor, yo sí sugiero grabar el video porque tienen más tiempo para analizar la situación, para poder hacer una mejor evaluación y ahí pueden volver a revisarlo si tienen dudas. Y otro que es muy importante es que hay que entregar un feedback y es muy importante entregar un feedback. Entonces, si yo voy a evaluar y necesito tiempo para analizar el video, tengo que tomar contacto con la familia una semana después. Pero no puedo dejar pasar mucho tiempo porque para la familia es súper importante tener esa retroalimentación y que esa retroalimentación sea en un lenguaje que sea significativo para ellos y ellas. Lo otro es usar aplicaciones que sean amigables y fáciles. Nosotros en este estudio usamos videollamada de WhatsApp y nos ha funcionado perfecto. Realmente nos ha funcionado increíble. ¿Por qué? Porque es la aplicación que los papás más saben ocupar y se ocupa de manera muy fácil y lo otro es que nosotros para mejorar la grabación del video es que instalamos, o sea, conectamos nuestro teléfono al computador y desde ahí realizamos la grabación y ha funcionado muy bien. Ahí tengo que agradecer a Camila que ha sido mi mano derecha en este estudio, ojalá que esté escuchando y ella me ha ayudado a hacer todo esto. Bueno, eso un poco ha sido como la experiencia que nosotros hemos tenido y ahí les quiero compartir las referencias, son casi todos los artículos que han salido muy fresquitos. Si a alguien le interesa, yo ahí estoy feliz a su disposición para compartirlo. Ahí está mi correo, me pueden escribir. Y eso, así que muy contenta de haber compartido esta experiencia y esta información con ustedes. Muchas gracias colega por toda la información que nos viste, por incentivarnos también en este caso a empezar a protocolizar las evaluaciones, que también yo creo que es un gran desafío dentro del proceso terapéutico y que yo creo que es un desafío para todas las profesiones de la salud. Así que muchas gracias Andrea, tus preguntas están disponibles acá a Pregunta y Respuesta y colegas, el seminario de la semana anterior está disponible en YouTube para que lo puedan revisar. hubo muchas cosas que Felipe las utilizó, que las presentó también dentro de su Power, están disponibles en YouTube para que accedan. Y la colega Jenny ofreció material disponible y va a estar también disponible en la página web de Colto Chile. Así que ahí estén revisando las redes de Colto Chile. Todo el material que necesiten va a estar disponible en Colto Chile. Igual que la guía de salud que le habíamos contado también está disponible ahí. Ahora damos paso a nuestro colega Enrique Jenny que nos va a presentar nuestra última presentación de la noche que es de la experiencia en este caso con atención remota y cuáles han sido los aprendizajes desde su centro. Adelante Enrique. Gracias Leo, gracias por la invitación. Vamos a ver cómo resulta compartir la pantalla ahora. Usted me dice si está todo bien. ¿Funciona bien? Se ve perfecto Enrique. Perfecto. Ok, bueno es muy interesante haber asistido hoy día para haber escuchado a los colegas hablando sobre el tema de telesalud y creo que continuamos en esta curva de aprendizaje ¿no? Que es lo que yo digo que me plantee digamos si le enfrentaba a este COVID-19 la telesalud y bueno que es una curva de aprendizaje yo creo para todos nosotros y para muchos de los que están asistiendo y que tienen deseo de hacerlo y lo pueden hacer o tienen deseo y no lo han logrado hacer o se han encontrado con imposibilidades bueno, yo les hablo de terapias para el desarrollo que esté limitada que atendemos niños niñas, adolescentes familia y sus cuidadores básicamente yo diría con un perfil muy parecido al que presentó Carolina en CEDET así que no voy a extender mucho más en eso pero este es un centro que es mucho más por así decirlo pequeño que CEDET ¿no? Nosotros estamos en la comuna de Las Condes teníamos voy a decirlo instalaciones de 200 metros cuadrados aproximadamente éramos tocos tres terapeutas dos kinesiólogos una secretaria una persona encargada del aseo con un financiamiento totalmente privado creo que al parecer muy semejante a lo que ocurre con CEDET hasta que nos cayó el coronavirus como ustedes pueden ver que cayó no solo en la Plaza Italia o en la Plaza Dignidad sino que cayó en todas partes de la ciudad y nuestro centro o esa instalación de nuestro centro tuvo que cerrar debido a que era imposible sostener los costos de todo de toda la instalación ¿no? era absolutamente imposible además considerando que efectivamente uno puede pensar que esta es una situación que no va a durar unos meses no vamos a salir en septiembre y vamos a estar listos el tiempo que pasemos hasta que podamos tener interacciones directas con niños particularmente en el juego y todo eso en lugares cerrados creo que es un tema que va a ser muy muy largo nosotros nos proyectamos si es que esto llega a partir de nuevo probablemente va a ser en marzo del próximo año y probablemente vamos a tener que ver un niño por vez vamos a tener que limpiar todo el lugar y vamos a tener que cambiar todas las cosas mientras no haya vacunas o lo que sea así que fue muy triste porque además significa que hubo que hacer despidos que hubo que terminar fuentes laborales yo mismo me quedé por así decirlo sin ingresos y también mi esposa que es también parte de los dueños de TEDES y entonces es una situación bien complicada y que probablemente eso también ha hecho que ha sido más agudo y más difícil el retomar una forma de práctica que pueda ser diferente entonces evidentemente la telesalud es interesante cuando Carolina dice qué cosas hacíamos antes y cuando ella comenzó a hablar probablemente hacíamos algunas cosas a distancia yo ahora recuerdo veía los videos de los papás también le mandamos videos a los papás que no asistían a la sesión también teníamos reuniones con otros profesionales que las hacíamos a distancia con los profesores también así que ya habían algunos como intentos en ese sentido me encantó que ellas se encontraran con que se habían dado cuenta que esto lo habían hecho pero bueno todo esto a nosotros nos llegó de golpe y porrazo nosotros fuimos el viernes 13 a nuestra casa y el lunes ya no teníamos trabajo porque se habían cerrado a los colegios y nosotros decidimos cerrar inmediatamente y claro uno se queda sentado pensando decir ok ahora qué hago yo tengo una sala gigante una sala muy grande ¿verdad? podemos estar hasta 4, 5 probablemente trabajando al mismo tiempo en esta sala ¿qué hacemos ahora? digamos bueno muchas de las cosas lamentablemente significó decir ok este lugar lo abandonamos sin saber bien cuándo lo vamos a poder abrir y la curva de aprendizaje ha sido alta en términos de que hemos aprendido mucho mucho pero yo diría que en el tema de número de atenciones ha sido muy 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 lento y las preguntas son cómo variar desde una atención in situ presencial a una atención remota para mí también es súper importante el tema de cómo se financiarán esos servicios porque efectivamente es de lo que nosotros vivimos y me parece justo que se reciban los pagos que se requieren y obviamente tiene que ver también con cómo está estructurado el sistema de salud en Chile es decir nosotros somos los de la parte privada digamos pero así como hay restricciones en el área pública también las hay en el área privada y ahora esto se nota mucho más ¿cómo teníamos que presentar esta idea a los familiares cuidadores del menor? ¿cómo vamos a vencer por así decirlo nuestra propia forma de trabajo tan asentada en el que hacer cotidiano que teníamos todos los tiempos? entonces yo digo que igual para hacer la teoría de salud cuando presenté esto dije yo que hay muchas cosas que nosotros podemos saber desde la terapia ocupacional y dije yo ok ¿qué vamos a mirar? que es lo que algunas de las cosas Andrea lo ha presentado también respecto de qué cosas específicas hacer bueno tenemos muchas cosas a mí todos me dicen tú eres de integración sensorial y como la Carolina digo en un momento sí es una teoría que utilizamos pero no somos terapeuta de integración sensorial y no la teoría de integración sensorial no nos da todas las explicaciones necesarias que nosotros necesitamos tenemos también formación en el modelo de IR también ocupamos mucho muchos de los conceptos clave en infancia temprana especialmente aquellos que vienen como del centro developing child o desarrollo de niños de la universidad de Harvard donde hay muchos recursos les digo los van a ver en la final donde está esa página hay cursos etcétera claro muchos de ellos en inglés y hablamos de todos estos elementos o sea sabemos sobre el desarrollo del cerebro sabemos de estrés tóxico sabemos de resiliencia sabemos del tema de las interacciones nutritivas que se requieren ¿verdad? sabemos de función de ejecutividad y autorregulación nos alimentamos también de todo el tema de atención centrada en la familia o en los cuidadores teorías de juego creo que ese es un punto súper importante y que tenemos que continuar teniéndolo como efectivamente un elemento fundamental para nuestras intervenciones alrededor del cual se pueden estructurar o se pueden encontrar muchos de objetivos específicos que nosotros podemos tener ¿no? Entrenamiento y acompañamiento cuidadores lo que se llamaba coaching también está como algo que está incluso desde antes de la pandemia en términos de que muchos de los padres por ejemplo en nuestras sesiones asistían con sus niños dentro de la sala con nosotros y nosotros trabajábamos con ellos y yo tomaba turnos con ellos para que trataran a sus chicos no más que los trataban como que jugaran en forma que fuera entretenida para ellos que fuera gozosa que les permitiera establecer relaciones cercanas con ellos incluso en casos difíciles como por ejemplo cuando se trata de TEA ocupar mucho el tema de narrativa y ocupaciones que algo yo creo que si bien es una referencia antigua creo que extremadamente sabia un artículo de Florence Clark donde habla sobre este tema de cómo nosotros modelamos el futuro cómo nosotros conversamos sobre un futuro permanentemente con todas nuestras personas que están a nuestro cuidado mucho de foundation o fundamentos para mentes divergentes que creo que hay un sitio también muy interesante una vez más lamentablemente suelo en inglés pero les digo que mi impresión es que Google Translator como muchos se habrán dado cuenta es bastante eficiente en la traducción de sitios web es una cuestión increíble yo me he sorprendido la calidad de las traducciones así que yo creo que se abren muchas ideas interesantes para continuar alimentándonos entre saber que podríamos aplicarlo en este periodo en que tenemos que nosotros atender entonces en forma remota y también por cierto el uso del uno mismo en la terapia o como se llama la relación intencional que es de la Ronnie Taylor que también me parece que es un fundamento importantísimo respecto a las cosas que nosotros podemos realizar como terapeuta pero el punto es que claro sabemos todas esas cosas y todas estas cuestiones y estas flechitas yo digo que esta es la fuerza que nos dan pero el peso que tenemos acá es tremendo digamos y el pesito que nos puso el virus fue tremendo entonces cómo llevamos a esta carga que significa continuar trabajando que creo que es la pregunta que muchos nos hacemos cómo usar estas ventajas cómo instalarle unas rueditas para que esto fluya de verdad para que pueda funcionar cómo cambiar este modelo de atención presencial a la atención remota y yo me sigo haciendo la pregunta porque no ha sido fácil y para mí también el punto fundamental es esto de que los padres tal como lo mencionaba el primer conferencista era como decir oye los papás son los que están con los niños todo el tiempo y yo soy re bueno jugando con los niños yo puedo jugar con cualquier niño me van a gloria de eso come cualquier niño por delante y probablemente quizás muchos de ustedes terapeutas ocupacionales también se encuentran en esa situación estando en un ambiente X ustedes se la arreglan y juegan y hay goce y lo pasan bien y ocurren cosas ¿verdad? y los papás no entonces la pregunta es ¿cómo hacemos que los papás sean comillas tan buenos como nosotros como estamos en el centro? ¿cómo vamos a lograr eso? creo que por ahí hay algunos caminos y que tiene que ver cómo nosotros trasladamos eso a los padres ¿no? ¿qué es lo que hemos hecho por así decirlo? bueno de alguna manera estamos como remontando a la curva ¿no? pero no solo la curva del aprendizaje probablemente también del aprendizaje pero saber cómo encantar o cómo tratar de lograrlo yo diría que nos ha ido súper mal esa es la verdad de las cosas y por eso quise presentar también yo dije pero me pregunto ¿qué ha pasado? digamos nosotros ofrecimos nuestro servicio nos hemos estado comunicando por whatsapp hemos tenido excelentes relaciones con los padres siempre hemos sido muy demandados por así decirlo tenemos mucha clientela por así decirlo sin embargo esto no ha podido aprender no lo hemos hecho aprender y aprendí muchísimo de lo que hablaron los colegas de CEDED me pareció fantástico y entonces hemos usado algunas sesiones sincrónicas utilizando plataformas de videoconferencias un team o qué sé yo y qué cosa en concreto he hecho en estos poquísimos casos que yo he visto bueno con padres madres y cuidadores creo que lo que he hecho es lo que ustedes pueden leer ahí conversaciones es decir lo que hemos hecho es conversar con toda la importancia que tiene el conversar o el lenguajear como dice Humberto Maturana en términos de que va haciendo un cambio en la realidad de las personas va transformándonos en esa relación ¿no? conversamos sobre las incondiciones de cuarentena escuchamos las dificultades que tienen ellos entre toda la familia y en particular con el sujeto de la atención aportando con información de desarrollo o de la condición que identificamos en el sujeto de atención reconocemos y eso muchísimo reconocer los logros espontáneos que ellos han tenido en términos de adaptaciones que han tenido espontáneamente en su ámbito me parece muy importante esta mirada de saber que los padres están haciendo su mejor opción y es muy difícil efectivamente que nosotros les impongamos cosas nuevas tenemos que mirar en qué es lo que ellos están ¿no? también muchas veces sugerencias para el ambiente físico en el caso de una casa que se yo logramos cambiar algunos juegos del patio el papá se la arregló y fue a comprar algunas cosas cuerdas que se yo una serie de ideas que armaron horas de actividad para esos niños sugerencias también en relación a las relaciones interpersonales entre el niño y los papás porque también los niños ahora están aliviados de ir al colegio porque pienso que yo me alimento mucho de la idea de que se sabe que un porcentaje importantísimo de los niños odian ir al colegio en el mundo y particularmente en Chile si no pueden leer a Le Canelier y seguirlo Felipe Le Canelier es el que ha estudiado este tema probablemente los niños están teniendo un lugar increíble en este minuto de relaciones interpersonales pero debo decir desde mi contexto ¿verdad? en el contexto de todas familias que tienen condiciones de hogares amplios y que tienen condiciones no de hacinamiento de ninguna manera también en algunos casos guía durante la realización de actividades preferentemente actividades juguetonas y con los niños lograr conversaciones con ellos lograr alguna conversación que sean 10, 15, 20 minutos me parece increíble para algunos de los niños que yo tengo alentar la realización de actividades físicas posibles dado el contexto he hecho algunos juegos de mesa a distancia me ha parecido increíble ocurrió algo muy loco un niño que jugaba la pelota conmigo y lanzaba la pelota contra el teléfono a la mamá yo sufrí un poco pero eran cosas increíbles entonces fue una cosa como de juego o jugar a las escondidas o jugar o cosas a distancia muchas bromas también que pueden ocurrir que he tenido esa experiencia el niño juega con la interfase que tiene el sistema digamos ya fundamentalmente cuando tiene acceso al teléfono entonces apaga la cámara cambia la cámara la da vuelta pone una pone la otra y todo eso son motivos de exploración y son motivos de juego son motivos de relación son motivos de organización son motivos de de aprendizajes en la interacción entonces a mí lo que me parece interesante también es en el fondo lograr hacer cosas en conjunto y disfrutar y para mí es re importante apuntar al logro del billeteo que me parece una cuestión fundamental y que me he dado cuenta a lo largo de toda mi experiencia de que es algo súper difícil que ocurra en nuestra cultura efectivamente a que se logre lograr el jugueteo pueden leer a Bundy para saber de qué trata esto ideas para avanzar digamos yo creo que más tenemos que aprender yo estoy muy por suscribir el concepto de transaberes de Alburquerque Chana y Guajardo digamos de Alburquerque y que plantea algunos conceptos básicos el sujeto es el resultado de las relaciones sociales en las relaciones nos constituimos como seres que conocen y saben y estoy hablando no solo de mis sujetos de atención estoy hablando de todos nosotros la comunidad de los terapeutas la producción del saber y el conocer es siempre colectivo social situado histórico y por eso me alegra mucho que estemos todos juntos me alegra mucho que hemos logrado que a través del colegio a través del liderazgo que estamos teniendo de la organización y todo eso estamos construyendo saber y conocer que es colectivo social situado histórico me parece fantástico lo más importante también que todo saber se levante de manera práctica y que es equivalente de distintas posiciones que están situadas diferentemente no hay digamos verdades seguras hay por cierto que hay evidencia por cierto que tenemos el saber científico también pero tenemos todos nuestros otros saberes que algo mencionó la carrera también el momento histórico y el campo de la relación es la que otorga la prioridad y la selección del saber conocer o sea no hay en este sentido tenemos que sentirnos también libres en ese sentido con la limitante de que dialoguemos entre nosotros que creo que es importante podemos hacer lo que queremos pero dialoguemos con los demás y lleguemos a conocernos y a saber y a leer y a aprender entonces yo diría que hay que aprovechar la fortaleza de la profesión en su relación con la cotidianeidad utilizar todas las instancias de capacitación existente hoy en día y que de pronto hay muchas bueno hay muchísimas establecer redes de apoyo entre colegas y construir procesos de supervisión reflexiva confiar en el saber local de nuestra comunidad y en el nuestro propio saber personal me parece súper importante sentirse confiado en las cosas que se pueden hacer asistir también a estas reuniones de todas maneras me parece súper importante todos nosotros sabemos algo todos nosotros ignoramos algo por eso aprendemos siempre y esta cita de Pablo Freire me parece súper adecuada y demás aquí esta foto maravillosa del congreso que hubo en Viña me parece muy linda un logro tremendo del fotógrafo en ese minuto que nos muestra a nosotros y como estamos todos contactados entre nosotros pero también quisiera hacer una reflexión final porque me quedo pensando ¿qué me pasa con esto de que no hemos logrado tener mayores mayores atenciones que además no solo me interesa por el tema de poder apoyar a nuestros nuestros sujetos sino que también puede ser porque también necesitamos vivir necesitamos tener recursos y pienso que tal vez parte de lo que ocurre es que también el tema de tener que lidiar con la pandemia que es un tema personal ¿verdad? que está pasando recientemente nos enteramos de una familia que es pariente política toda la familia está en este minuto infectada y está no todos enfermos de COVID-19 pero todos infectados y llegó muy de cerca pero no solo eso el hecho de haber tenido que terminar un lugar donde trabajamos por 20 años creo que ha tenido un golpe y me ha quitado mucha energía así es que estoy feliz de poder asistir a todas estas cosas y poder continuar en esto de construir entre todos ahora y siempre diría yo mayor comunidad entre los terapeutas ocupacionales así que muchísimas gracias por su por la invitación y aquí les va a quedar también la referencia que yo tengo para acá así que muchísimas gracias a todos por haber prestado atención es una audiencia increíble y gracias Leonardo gracias Enrique vamos a pedirle a todos los expositores que enciendan su cámara y sus micrófonos y a los moderadores también que enciendan sus cámaras y sus micrófonos ahora partimos con el espacio de preguntas agradecemos a uno de los cuatro representadores ahora va a estar Fernanda Soto a cargo de las preguntas junto con la Macarena y junto con Alberto así que todos los que hayan puesto preguntas al lado ahora vamos a comenzar con la ronda de preguntas Alberto adelante hola a todos vamos con la primera pregunta ¿cómo se puede trabajar con la modalidad de telemedicina en casos de familias con BIF o problemas de convivencia severo? probablemente abordar pensando en el niño principalmente también ¿qué experiencia pueden comentarnos nuestros expositores? yo creo que una pregunta tan compleja que nadie puede responder fácil a eso ya el trabajo directo es muy difícil ¿cierto? yo creo que el trabajo vía online lo hace difícil más difícil aún ¿ya? este por ejemplo yo puedo hablar del programa que presenté y de alguna literatura que he revisado y lo que se busca tratar de hacer tiene que ver con trabajar ciertas como estrategias parentales pero muy básicas y de hecho en el programa de la USI lo que hacen es que sea muy moldeado y muy como diseñado según las características de la familia y quizás lo que tú más podrías hacer en este minuto es monitorear porque no puedes conectar con la red y ojalá pudiese ver algún cuidador que pudiese como de la familia que pudiese ser un cuidador quizás como más sensible que sea como un elemento protector de este niño o niña digamos pero es muy complejo yo creo que nadie tiene la respuesta en este minuto porque si hay una de las cosas difíciles de trabajar en este minuto es justo eso que están preguntando y me encantaría tener la respuesta de verdad de verdad creo que quien tenga esa respuesta sería maravilloso yo no sé si los colegas tienen aquí un algo que aportar o sumar no a mí bueno para mí es algo en lo cual no tengo ninguna experiencia absolutamente ninguna lo único que se me ocurre que haciéndolo a distancia el tema probablemente de establecer unas relaciones cercanas y cálidas con esas familias o algunas de esas personas de la familia debe ser fundamental pero yo creo que es realmente complicado además va a depender probablemente de un equipo interdisciplinario mucho mayor para poder apoyarse en distintos aspectos yo soy ignorante al respecto creo que es tremendamente difícil en este minuto para las personas que están sufriendo esa condición es dramático ya se ha dicho es decir sabemos muchos expertos lo están diciendo el tema de la violencia intrafamiliar hoy en día en la condición de cuarentena es una situación tremendamente grave y que parece ser que no no tenemos suficientes respuestas lamentablemente no las habían antes y ahora menos así que estamos complicados oye perdón yo solo quería agregar no tengo ninguna experiencia tampoco pero de algunas estrategias y que quizás tiene que ver también como con las nuevas estrategias de intervención que uno va a empezar a usar y se implementan a largo plazo y no tienen que ver solo con la pandemia algo que se está usando en otras partes del mundo respecto del tema de la violencia y todo yo creo que un tema del tema de la autorregulación de entrenar a nuestros pacientes en desarrollar estrategias de autorregulación pero no solo los niños sino también los padres como decía Andrea y decía Enrique es súper importante entonces lo que yo he visto que se usa harto es un programa que se llama programa alerta o programa de autorregulación que usa estrategias como de enseñarle estrategias de procesamiento sensorial para ayudarle a los niños a calmarse a identificar incluso cómo corporalmente identificar qué están sobrepasados por sus emociones y entrenarlos en maneras de autorregularse y lo mismo con los papás entonces yo creo que a lo mejor el poder implementar este tipo de estrategias como estrategias de intervención pueden ser en alguna manera una solución entendiendo que obviamente como han dicho los colegas es una cuestión súper compleja de abordar pero yo creo que en esos términos a lo mejor ese tipo de intervenciones podrían servir cortito como para sumar a lo que dice Jenny es que también ese problema es tan multifactorial que habría que intervenir como por distintos flancos como de cierta manera es muy complejo de abordar y concuerdo hay otras intervenciones como Tuning into Kids que también es de Australia que me tocó la suerte de formarme sí el amar que ponen ahí también hay distintos programas que pueden ser lo que pasa es que tenemos que sumar factores como el estrés la falta de trabajo el hacinamiento y podemos seguir sumando sin parar hoy día podríamos hablar toda la noche de eso quizá podríamos tener un seminario solo hablando de eso y tendríamos mucho que hablar el problema es que ahora tenemos que empezar a ver que funciona y en ese sentido Andrea agregar que igual está todo el trabajo preventivo yo no tengo experiencia directa en caso de bienes centrales familias pero al menos nosotros a propósito del mismo estrés de la cuarentena y que trabajamos con niños complejos donde hay situaciones de autoagresión de heteroagresión hemos trabajado mucho la contención vi hartas preguntas y sobre los talleres aprovecho de aclarar los talleres son talleres para padres y talleres para profesionales en la continuidad de nosotros hacer capacitación no son talleres grupales con niños propiamente entonces parte de esos talleres y sobre todo los que hacemos gratuitamente para nuestros padres de hecho los primeros que hicimos fue respecto a esto a contención de autoanálisis hasta de enseñarles a hacer fitness si era necesario y desde ahí después tener contacto nosotros directo a los profesionales cuando detectamos que hay familias que están con alguna problemática y ahí derivar a quien corresponda como decía Enrique es un trabajo multiprofesional Bueno otra pregunta que ha surgido bastante es cómo se verifica el logro de un vínculo terapéutico a través de la telesalud y también en los casos cuando son los primeros ingresos o las primeras atenciones con los niños o con los papás Si quieren yo parto Bueno básicamente más que verificar de una manera cuantitativa el vínculo terapéutico es una sensación el vínculo terapéutico el engagement con los pacientes es individual cada clínico con cada familia va a tener una relación terapéutica individual por lo tanto como tantas víadas o tríadas de intervención existen van a haber la misma cantidad de relaciones profesionales clínico o familia por lo tanto si bien es un proceso es un proceso que cambia que es un proceso a lo largo del tiempo va evolucionando para bien para mal es un proceso que efectivamente se ve afectado por muchos factores muchas de las relaciones profesionales hoy día producto de la misma pandemia se han congelado han puesto las sesiones terapéuticas en pausa por lo tanto es más que nada esa sensación que te da a ti cuando tienes una comunicación fluida con la familia cuando eres capaz de comunicarte de manera offline con un correo cuando tienes la confianza para comentar de repente cosas de tu vida personal que es este personal disclosure que tú haces compartes de tu vida personal desde el punto de vista terapéutico y el papá o la mamá o la familia también comparten existe esa complicidad de ese compromiso terapéutico que más que nada es cualitativo es como la familia y el clínico en esta relación sienten que ya están cómodos que están confortables que les gusta la relación profesional como está en ese momento y evidentemente de acuerdo a la literatura la relación o la alianza terapéutica se establece dentro de las 3 4 primeras sesiones en nuestra investigación hasta el momento hemos encontrado que es más o menos parecido pero puede tomar más tiempo todo depende de cuando las familias se sienten en confianza contigo también y por lo tanto usar distintas estrategias para fomentar que este ambiente terapéutico de confianza de compartir también se vaya desarrollando con el tiempo no podemos esperar tener una relación terapéutica establecida a la sesión 2 a la sesión 3 es un proceso dinámico que va cambiando con el tiempo tal como cualquier relación que existe en esta vida ahí yo quiero aportar a lo que dice Felipe bueno hay dos variables importantes una niña que ya conocemos que ya lo vimos en la terapia presencial sabemos cuáles son sus gustos sabemos una forma de interacción y ahora en cierto modo desde la creatividad nos ingeniamos y nos revinculamos a través de otro espacio que es la pantalla y ahí hay el sentido de la preparación de lo que voy a hacer y cómo voy a llegar a esa familia es importante y cuando son casos nuevos que en el caso personal me ha tocado hacer ser súper claro con la acogida a los padres y el motivo de consulta por ejemplo una de las últimas consultas que han llegado muchos son casos de conducta alimentaria y dicen cómo lo hacemos necesito que sea presencial pero se puede hacer a través de la pantalla nos contactamos flexibilizamos en la hora a qué hora come el niño vamos y desde ahí vamos construyendo y cuando en esos casos nuevos tú eres capaz desde tu razonamiento clínico resolver el motivo de consulta con las primeras estrategias ya eso genera un vínculo y un enganche y los papás al día siguiente te están llamando ya que sigo cómo aplico esta estrategia y de ahí la supervisión también es harto trabajo en ese sentido no solo este contacto de los 45 minutos que por ejemplo duran las terapias de nosotros sino que el seguimiento a través del mensaje de whatsapp el audio la llamada telefónica el cuestionario a través de internet etcétera bueno también otra pregunta en relación a los que han tenido experiencia ¿cómo se ha logrado el procedimiento el procedimiento bioético en tema de la telesalud? en mi caso como era un estudio tuvimos que pasar todo por el tuvimos que pasar como un adendum que se llama al comité de ética de la universidad y tú ahí tienes que tener todos los resguardos de cómo vas a guardar si es que vas a grabar cómo vas a guardar esa información si es que no vas a grabar cuál que precauciones vas a tener para que no saca mal uso de la información o del video tuvimos que también tener como precauciones respecto a teníamos que tener muy bien organizada cómo iba a ser la sesión para que también tuvieras también mucho respeto por la persona y no fueras improvisando en el minuto de que la persona estuviera informada de cuál era el procedimiento súper importante dentro de los aspectos éticos y que la persona pudiese rechazar o abandonar en el minuto que la persona quisiera y eso da para no solo investigación sino que una persona puede estar en todo su derecho a decir yo no quiero ese tipo de intervención porque también estamos todos adaptándonos a este cambio entonces no es fácil eso en mi caso por lo menos ¿Puedo aportar un poquito yo? Me sumo y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Andrea en este tipo de modalidades es fundamental contar con la documentación necesaria y estamos hablando de tener informativos para los pacientes de qué es lo que estamos haciendo que sean en lenguaje claro que sean sencillos accesibles para todos ellos tenemos que tener un consentimiento informado piensen que estamos entregando un servicio profesional al igual como lo haríamos en la práctica cotidiana existen ciertos protocolos y procedimientos que tenemos que mantener informativos tener un consentimiento informado donde el paciente acepta la modalidad pensar en qué es lo que pasa si ocurre alguna emergencia mientras estamos realizando algún tipo de intervención en estos pacientes o en pacientes adultos que muchos tienen casuística a lo largo del ciclo vital ¿cuál es el plan de emergencia? ¿cuál es la contingencia? tal como decía Andrea ok si es que vamos a grabar la sesión ¿dónde la vamos a almacenar? ¿dónde almacenamos nosotros habitualmente los informes los protocolos de respuesta ¿los guardamos? ¿los dejamos encima del escritorio o en realidad los guardamos en algún gabinete o gabinete no sé cómo se dice con llave nuestra oficina está protegida por lo tanto en una carpeta segura en el computador quizás el archivo incluso la carpeta con contraseña son muchas de las precauciones que tenemos que tener avisar al paciente a pesar que se haya discutido antes voy a grabar la sesión ¿estás de acuerdo con eso? ¿cuál es el objetivo de esa grabación? ¿quién va a acceder a la sesión? ¿cómo se va a usar? pensemos que tenemos que tener todas esas consideraciones porque seguimos siendo los mismos profesionales que tenemos que actuar bajo los mismos lineamientos éticos de nuestra disciplina y ahí adelantarles también que vamos a tener un webinar de adulto mayor donde vamos a abrir con una presentación central respecto a los aspectos bioéticos porque consideramos que también es algo central dentro de la intervención a través de la telerrehabilitación por ende estamos en este caso invitamos a una colega experta en bioética a exponer acerca de los alcances bioéticos que debe tener una atención remota y ahí vamos a reforzar un poco lo que les plantea Felipe lo que plantea Andrea o lo que planteó Jenny el miércoles pasado quiero agregar algo práctico en torno a lo mismo Aleito ¿puedo? sí dale por ejemplo nosotros lo que hicimos algo súper sencillo en función de la comunicación simple y de hacer esto de los consentimientos nosotros el día uno de contacto aún siendo padres antiguos hicimos por ejemplo una presentación de PowerPoint donde exponemos los objetivos que vamos a trabajar ponemos nuestro logo esta es la plataforma que vamos a usar elegimos una de las plataformas no elegimos Zoom por cualquier cosa y pagamos esa plataforma porque protege mejor los datos que otras plataformas de libre acceso o sea todo es no elegimos eso y la de la 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 Gracias. Evidencia es que depende como que sea la mejor o la peor, así algo por el estilo. Bueno, por lo menos los artículos que yo revisé recomendaban FaceTime, Zoom, pero dependía de como la facilidad que había para el uso. Era como, la recomendación que tenía que ver era como que fuera estable, que fuera de fácil uso, especialmente para la gente con la que tú vas a trabajar, que sea lo más familiar posible, porque si son como plataformas complejas se hace más difícil. En el primer estudio que mostré, ellos diseñaron una aplicación para que los padres pudiesen descargar el video en esa aplicación, lo cual lo hace súper fácil también. Yo sé que la técnica de movimientos generales también tenía por lo menos una aplicación para celulares para que los papás guardaran videos de los niños. En mi caso, videollamada WhatsApp ha funcionado increíble, tengo que decirlo. Barato, fácil, rápido. De ahí hay que ver, yo creo que al final vean lo que les acomoda. En este minuto prueben primero. Eso. Puedo apoyarme un poquito en eso. El Centro Nacional de Sistemas de Información de la Salud, el CENS, en Chile, hizo una guía con recomendaciones para este periodo de contingencia. ¿Qué aplicaciones son las que cumplen los requisitos de seguridad de la información de salud? En este caso, existen varias, muchas de ellas que son pagadas. Existen otras que están autorizadas para utilizar tal como FaceTime, WhatsApp, en este periodo de contingencia. Y hay otras que evidentemente no se recomiendan para las prestaciones de salud a distancia. Muchas de ellas siguen la recomendación norteamericana, que es el HIPPA, el HIPA. Y eso es lo que tendríamos que nosotros también apuntar si es que pensamos en hacer este tipo de prestaciones de manera más profesional. No solo, como lo hemos conversado muchas veces, en esta contingencia que es una situación de emergencia, donde hay mayor flexibilidad en función de entregar un servicio sin preocuparnos tanto de cómo los datos van a ser utilizados, utilizando plataformas que tienen cierta seguridad, encriptación en la transmisión de los datos, pero que al final no tenemos idea a quién o cómo puede utilizar esa información. Por lo tanto, yo les recomiendo que por lo menos en Chile vayan a la página CENS.cl, que es el Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud. Y ahí están las recomendaciones para el uso de plataformas seguras y recomendadas en este periodo. Leo, el micrófono. Leo. Ahora sí. Muchas gracias a cada uno de los cuatro expositores, gracias a los asistentes de hoy. Tuvimos un PIC de 800 personas, lo cual no es menor para un día miércoles en este horario. Agradecer la confianza que han tenido cada semana, porque semana anterior también estuvimos con 800 personas. Y esperamos que este espacio sea un espacio de ir generando, en este caso, comunidad. En este caso, comunidad académica, comunidad científica, comunidad gremial. Efectivamente, generar cambios políticos, como planteaba Felipe. Tenemos que empezar a organizarnos si queremos generar cambios. Y efectivamente, este es un espacio de poder generar comunidad, de poder generar organización. Contarles también que les va a llegar a todos los asistentes un formulario, que es importante, por favor, que lo contesten. Es un formulario de satisfacción. Pero que además viene con una pregunta que es, si quieren participar de la guía de telerrehabilitación. Estamos trabajando en la actualidad con documentos compartidos, así que vamos a comenzar. Para comenzar esta semana damos el primer hito, que es comenzar una guía chilena de telerrehabilitación, acorde a nuestra realidad chilena, acorde a lo que nos han presentado hoy día los colegas. Y esperamos esta guía de telerrehabilitación ya estarla sacando en un mes más. Así que ahí invitamos a todos los colegas, a fonoaudiólogos, quinesiólogos, que se sumen a este trabajo. Porque la idea es poder publicar una guía que sea complementaria para todas las áreas de la salud. Eso, muchas gracias a cada uno y que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo miércoles en un próximo webinar, que es de adultos el próximo miércoles, con tal vez que vamos a estar con un par de colegas de otros lugares del país, en este caso del país desde Puerto Montt y del Norte. Y además un par de colegas de Centroamérica que van a estar presentando su experiencia con la atención remota. Gracias Felipe, nos vemos. Chao a cada uno. No, de nada. Gracias por la invitación. Gracias a todos.